A continuación hablaremos de las declaraciones de Luz de Jong que se ha pronunciado sobre su futuro de dos perlas que tiene en la mila de Barcelona de cara a la próxima temporada. Y alguna noticia más del Barça os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Luz de Jong sobre su futuro. El Barcelona ha sabido sacar provecho a las incorporaciones que ha hecho para esta temporada. Una de ellas ha sido Luz de Jong que volvió a aparecer ante el Levante con un tanto de cabeza que daría la victoria a los culés. Ahora, el atacante ha dado unas declaraciones a Sigo Sports donde habló de su papel en el club, de su futuro, su desempeño y sus ganas de ir al Mundial de Qatar 2022. El neerlandés está satisfecho con su rendimiento y su presente en el equipo. Aunque deja claro que le gustaría jugar más, afortunadamente ahora las cosas me van bien cada vez que tengo minutos. Lo que también es bueno, hay que encajarlo así. Y es fantástico que cuando entiendes tu papel sea en un club como el Barcelona, afirmó el delantero. Sin embargo, agregó que en el próximo mercado veraniego evaluará las ofertas que tenga sobre su mesa, pero que le gustaría continuar en el Barça. Después de esta temporada miraré mis opciones. Todavía tengo que ver qué ofertas llegan, pero creo que cualquier jugador diría que preferiría quedarse en el Barcelona. Esa no es una pregunta para mí. Para mí sería fantástico, ya lo he dicho antes. Voy a ver si sale algo, pero ahora estoy trabajando para terminar una buena temporada y luego veré lo que viene. Por último, finalizó hablando sobre su ausencia en la última convocatoria de los Países Bajos y de sus opciones de entrar en la lista de Luis Van Gaal para la seta mundialista. Sería fantástico jugar el Mundial. Voy a seguir trabajando duro y ya veremos. La última vez no estuve allí por motivos personales. Nada grave, pero era mejor quedarse en casa. Concluyó. Por tanto, Luke de Jong que quiere seguir en Can Barça. Vamos a hablar ahora de Andrei, una de las perlas brasileñas del momento que ya está en la mira del Barcelona. El fútbol brasileño es uno de los que más seguimiento tienen por parte de la dirección deportiva del FC Barcelona. En los últimos años ya se han probado algunos jugadores, aunque con resultados irregulares. Aún así, en el Barça siguen explorando el país en busca de las nuevas promesas del futuro y una de ellas es Andrei Santos. El centrocampista de 17 años del Vasco de Gama gusta en el Barça y se le está siguiendo, aunque no hay ninguna oferta firme por él. Como si se asegurara en Brasil, el Barça, por medio de Deco, ya ha realizado movimientos para tantear su futuro, pero de momento se ha quedado solo en eso, en simples movimientos de observación. Andrei Santos es una de las promesas del equipo carioca y firmó un contrato profesional hasta agosto de 2023. Su cláusula de rescisión es de 30 millones de euros. Esta temporada ya ha debutado con el primer equipo y es un fijo en las inferiores del combinado brasileño. Pero no solo el brasileño Andrei, está en la mira culé. Hay un nuevo candidato para el lateral izquierdo y este está en Alemania. El Barça aún mantiene vivas sus esperanzas de competir por la Liga y por la Europa League. Esta última ausente en las vitrinas del Camp Nou, Xavi Hernández le ha devuelto la esperanza a la afición bluegrana y ha convertido a un equipo completamente desanimado en uno que cree que en sus capacidades. Sin embargo, todavía hay varios flecos que resolver para la próxima temporada. Uno de ellos es el lateral izquierdo. Pese a que Jordi Alba se mantiene como un indiscutible en el once inicial, tanto por su jerarquía como por su excelente rendimiento, lo cierto es que dentro de la plantilla no existe ningún recambio natural de garantías para respaldarle. Es por ello que el mercado invernal se proyecta como la ventana para solucionar este inconveniente. Han habido varios nombres en el catálogo de la Secretaría Técnica, unos más complicados que otros, como es el caso de Luis Gallá, uno de los favoritos de Xavi, pero que no parece tener planes de abandonar el Valencia en un futuro cercano. Ahora, según afirma Sky Sports en su versión alemana, habría un nuevo candidato para el puesto en la Bundesliga. Según el medio germano, Borna Sosa, defensor del Stuttgart, estaría en registro del Barça para reforzar la saga en la próxima temporada. Con 24 años tiene un contrato vigente hasta 2025, pero en su acuerdo existiría una cláusula liberatoria atasada en 25 millones de euros en caso de que el club alemán descienda a segunda división. Actualmente los de Mercedes-Benz Arena ocupan la 15ª posición a solo un punto de la zona roja. Además, en base a la misma información, el Barcelona habría enviado a uno de sus emisarios a observarle durante el último partido ante el Borussia Dortmund, donde también hizo acto de presencia Erling Haaland, otro de los objetivos azulgrana. Con 1.87 metros de estatura, su despliegue físico por el costado la posicionan como una alternativa diferente para las filas barcelonistas. Internacional con Croacia se formó en el Dinamo de Zagreb antes de dar el salto a Alemania en 2018. Desde entonces ha jugado 47 partidos con las inferiores de su país hasta debutar con la absoluta en septiembre del 2021, con la que ya suma 5 encuentros en los partidos eliminatorios rumbo al Mundial de Qatar 2022. Y ya para acabar, vamos a hablar del procedimiento que hay que seguir para hacerse socio vía digital del Barcelona. Barcelona activó el procedimiento de altas de socios y socias vía digital, lo que permite a cualquier persona de todo el mundo convertirse en miembro del club por 195 euros anuales, de una manera fácil y a distancia, telemáticamente, a través de un formulario ubicado en el sitio web. Con esta medida, el Barça se abre para acoger a todos aquellos aficionados y aficionadas que quieran compartir el sentimiento de pertenencia barcelonista. Queremos hacer la familia barcelonista mucho más grande todavía. Era un objetivo y un compromiso de esta junta, que fue rectificado mayoritariamente en asamblea. Lo que queremos es que el Barça crezca y llegue a todo el mundo, para que mucha gente nos acompañe a ser un Barça mucho más grande en este siglo XXI. Sentenció la vicepresidenta Elena Ford tras confirmarse la noticia. La junta directiva de Joan Laporta da cumplimiento al compromiso electoral adquirido de poder asociarse al club, haciendo del Barça una entidad más abierta y democrática. Hasta el pasado mes de junio, además de los menores de 14 años, solo se podían dar de alta como nuevos socios o socias y de manera presencial aquellas personas que tuvieran un parentesco de primer o segundo grado con un socio o socia, las que, con anterioridad, ya lo hubieran sido durante dos años consecutivos y las que tuvieran una antigüedad de tres años como penista o con el carnet de compromiso. En junio de 2021, la junta directiva del Barça decidió quitar las restricciones y acordó que cualquier seguidor o seguidora azulgrana pudiera hacerse miembro de forma presencial en la Oficina de Atención al Barcelonista, pero los estatutos imposibilitaban que esta gestión se pudiera efectuar a distancia y de forma digital. En la Asamblea General celebrada el pasado mes de octubre, la junta directiva introdujo la opción de poderse dar de alta como socio o socia de forma telemática en la propuesta de modificación de los estatutos del club y contó con un amplio apoyo de los compromisarios. Así, en el artículo 12 se especifica que La posibilidad de hacerse socio online da respuesta a todos aquellos aficionados y aficionadas que han mostrado su disposición de ser miembro del club, pero que a causa de la lejanía les era imposible poder darse de alta de forma presencial y al mismo tiempo fortalece la imagen global del Barcelona, con una masa de seguidores y unos colectivos de peñas y academias que pueden contribuir al crecimiento de la entidad y divulgar su lema, mes que un club. Cabe recordar que según los últimos datos oficiales del 30 de junio de 2021, el Barça cuenta con 137.514 socios, de los que 55.010 están censados en Barcelona, 72.389 en el resto de Cataluña y 10.115 están repartidos por el resto del mundo. En cuanto a las 1.259 peñas, 436 están en Cataluña, 667 en el resto del estado y 556 en todo el mundo. Por lo que se refiere a los fans, los estudios estiman que el club cuenta con más de 300 millones y también tiene más de 426 millones de seguidores en las redes sociales. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!